La Chula La chula tiene un encanto felino, cuerpo mulato divino, 16 años de edad Y dicen que es mitad santa o demente, que es diferente a la gente, se ríe del que dirán Comentan ay por favor mire usted, murmuran ay por favor fíjese La chula da cada cual su poquito, te habla al oído bajito, sabe como enamorar Y todo ese misterio que tiene la chula, los hombres se preguntan para quien será Su piel y su cintura si los diera otra, preguntan las mujeres para quien será El brillo de sus ojos, su color de pelo, preguntan las sirenas para quien será Que su un poco de amor cayera de sus manos y nadie nunca supo para quien será Ay Virgen Santa Ay San José Ay Virgen Santa Ay San José Ay va la chula Ay mire usted La chula baila a su ritmo el destino, lee tu futuro en la arena y en caracolas de mar Preciso que su paisaje sea un tierno, que paraíso e infierno la mano en ella se dan Comentan ay por favor mire usted, murmuran ay por favor fíjese Sonriendo va con su estela dejando suave perfume de mango, brisa de flor tropical Su piel y su cintura si los diera otra, preguntan las mujeres para quien será El brillo de sus ojos, su color de pelo, preguntan las sirenas para quien será Que su un poco de amor cayera de sus manos y nadie nunca supo para quien será Ay Virgen Santa Ay San José Ahí va la chula Ay mire usted La chula caramba Caramba la chula La chula caramba La chula la del encanto pelino, cuerpo mulato divino, un día no apareció Y cuentan que algún poder sobrehumano la convirtió en una estrella y al firmamento subió Y todo ese misterio que tiene la chula, los hombres se preguntan para quien será Su piel y su figura si las diera otra, preguntan las mujeres para quien será El brillo de sus ojos, su color de pelo, preguntan las sirenas para quien será Para quien será, para quien será Para quien será Ay Virgen Santa Ay San José Ay Virgen Santa Ay San José Ay va la chula Ay mire usted Ay Virgen Santa Ay San José Ay va la chula Ay mire usted ¡Bravo! Dice Cristinita de Ana y gracias, preciosa. Buenísimo, dice. ¡Buen, espectacular! Una manita así y aplauden. Muchas gracias, bro. Un abrazo hasta Buenos Aires. Argentina. Cody Plastri pone unas caritas felices, hermosas, con ojitos de corazoncitos y felices. También las caritas. Vamos a leer lo que escribieron en lo que yo estaba cantando. Gianfranco, herencia, se jugó su ruleta con nosotros. Muchas gracias, Gianfranco, nietecito querido. Cristina de Ana y abuelito. Ah, sí. Ahorita vamos a platicar de las noticias. Y Cody dice, ¡ay! Cantó conmigo bien bonito. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, San José! Con razón nos salió hermoso, ¿eh? Muchas, muchas gracias de verdad a todos.